La policía está buscando al conductor de un vehículo tipo Canaam que chocó con una motora y huyó del lugar en Naguabo. El incidente ocurrió alrededor de las 5 y 32 de la tarde el domingo en el kilómetro 0.1 de la carretera PR 971. Según el reporte de la policía, el sujeto que conducía el Canaam se movilizaba para el área del malecón de Naguabo y cuando intentó rebasar sin la debida precaución colisionó con una moto Yamaha del año 2021 provocando el accidente. El joven que guiaba la moto fue identificado con el nombre de Edward Yandel Molina Díaz, quien tiene la edad de 19 años y vive en San Juan. Este terminó en el suelo como resultado del choque. Yandel Molina no posee una licencia de conducir vigente para motoras. Al hospital Ryder que queda en Humacao fue movilizado el accidentado para recibir atención médica y se le realizó una prueba de alcohol a través de una muestra de sangre. El conductor del Canaam abandonó el área del accidente. Agentes asignados a la división de patrullas y carreteras de Humacao del negociado de la policía de Puerto Rico y la fiscalía se hicieron a cargo de la escena. Se sigue investigando. Se informó Mundo X News.